Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos. Hoy Beatriz Cortázar ha estado sublime en el programa de Ana Rosa, hablando de esa mano tendida de Gloria Camila para arreglar las cosas con su hermana. Ha hablado de que Gloria siempre ha sido la equilibrada, la que sobre todo tiene un poco de sentido común en la familia y lo ha demostrado en muchas cosas, incluidos en estos detalles de querer arreglar las cosas con su hermana. Decían los contertulios, sobre todo Rosy, es que dicen que Rocío Carrasco dio las razones por las que se separó de José Fernando y de Gloria Camila y que esas razones son por Ortega Cano, por unas cosas que hizo y que pagaron el pato ellos, aunque eran críos, pagaron el pato y también los metió en la bolsa con Rocío Flores. Y decía Beatriz, ya pero ellos no tienen culpa de nada y ellos que pintan en toda esta historia. También recordó cuando una vez la prensa fue a acosar a Gloria Camila y Gloria Camila dijo en plan, ¿por qué me preguntáis por mi hermana si llevo tres años que no hablo con ella? Y lo sabéis de sobra, que es ese pronto que hay que valorar de Gloria Camila, que es sincera más no poder. Y por eso está gustando tanto en televisión y por eso está gustando tanto hasta el punto de que está haciendo récords de audiencia para ya son las ocho, que es como la estrella ahora mismo en las tardes de Mediaset. ¿Quién le iba a decir? O sea, una hermana no funciona en Sálame y la otra está dando picos de audiencia. Es el karma, ¿no? Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao.